Aleluya, cual su bote y manténgase de pie, vamos a recibir al hombre Dios que va a quedar con vosotros, ahí levanten la mano, todos de pie, oye soldados, de pie, Aleluya, que lindo soldado, en una guerra yo pierdo la guerra, el diablo también tiene su ejército y son bien vivos los demonios que viven, pero yo mi ejército, aleluya el diablo se reirá, míralo como está sentado, te está acusando arriba, el pastor dijo levántate y mira, Aleluya, quien vive, el diablo acusa, cualquier deslizamiento del diablo nos acusa, ya hay que tener cuidado, por eso la vida dice sométete a Dios, resistelo al diablo y de vosotros subirá, ya, el pastor dice todos de pie, yo como resorte de pie, a ese no lo acusan nada, si a ese mujer no lo puede acusar, el pastor dice de pie y está sentado y ni le interesa, ya a la hora que puedo me levanto, a ese el diablo lo acusa, porque el diablo sabe que somos soldados celestiales, ya su nombre, Aleluya, para pelear, ¿con quién? con él, no pelear entre nosotros, no, entre nosotros nos amamos, somos un ejército, contra el diablo, y somos soldados de Cristo Jesús, ya su nombre, el soldado es bien rápido, pues, ya otro día de repente vamos a hacer así práctica, sentarse, levantarse, sentarse, levantarse, y el que no se levantará, pues, ¿qué hacemos? levanta tu mano, Aleluya, recibimos a los míos que se quedan con nosotros, con fuerza, aplausos para el Señor Jesús Cristo, gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Cristo vive, engrandecido sea Jehová, amén, saludo a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesucristo, amén, vamos a continuar con el culto de doctrina el día de hoy, lunes 5 de junio del año 2023, amén, vamos a orar por los enfermos, hay enfermos el día de hoy, a ver, levante las manos, hay enfermos entre vosotros, gloria al Señor, por ahí algunos enfermos, pasen, vengan adelante, el Señor Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, amén, pasen los enfermos, vamos a orar por ustedes, el orar es conversar con Dios, amén, vamos a conversar con Dios, orando en todo tiempo, dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Jehová, amén, con mi voz clamaré a Jehová, dice el siervo de Dios David, la voz no solamente, o la boca no solamente sirve para comer, sino también para conversar con Dios, y el orar es conversar con Dios, amén, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia, amén, ¿cuántos creen que estamos delante de Dios? Levante sus manos, ¿sí? delante del Dios Altísimo, que ha creado los cielos y la tierra, y vamos a exponer nuestras peticiones, nuestras quejas, nuestras dolencias, usted está doliente, enfermo, pídale a Dios que le sane, ¿ya? Para Él todo es posible, no se olvide de eso, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Aleluya, levante sus manos, vamos todos a orar un momento, oramos por liberaciones, luego oramos con imposición de manos, como dice la Biblia en San Marcos, capítulo 16, versículo 18, amén. Comenzamos a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Vamos todos a orar un momento.